Esto es Game Day, el informativo número 1 de béisbol en español. Adrián Martínez logra su segunda victoria en el Big Show. El pitcher mexicano Adrián Martínez volvió a lucir en su mejor nivel como abridor en grandes ligas y guió a los atláticos de Oakland a vencer 5 a 3 a los azulejos de Toronto en el Coliseo. Martínez, nativo de Mexicali, llegaba a perder su primer juego de la temporada luego de no tener fortuna ante marineros de Seattle. Pero esta vez tuvo gran apoyo ofensivo en 5 capítulos de trabajo. El mexicano recibió 8 imparables, 3 carreras, 2 de ellas producto de John Ronald de Chapman y de Óscar Hernández, además ponchó a 5 de los 22 rivales que enfrentó. En 3 aperturas, el Cachanilla de 25 años tiene marca de 2 victorias sin derrota con 6.00 de efectividad producto de 10 carreras en 15 capítulos en los cuales ha ponchado a 11 rivales. Adrián Martínez dice quítense todos y poco a poco se consolida en la rotación de los ace. Don Julio Urías cerca del juego de las estrellas. El lanzador mexicano Julio Urías de la Tire de Los Ángeles vive uno de los mejores momentos en su carrera. La primera mitad de la actual temporada ha sido la mejor del zurdo, quien es favorito para estar en la nómina de pitchers de la Liga Nacional en el Juego de las Estrellas, el cual será celebrado en Dyer Stadium. Después de su séptima victoria de la temporada y cuarta de manera consecutiva, donde logró dominar a los Rockies de Colorado, en Los Ángeles el nativo de Ligerita habló de sus posibilidades. Esta campaña Urías Acosta tiene marca de 7 victorias con 6 derrotas, 2.57 carreras limpias admitidas en un total de 16 aperturas, donde suma 83 ponches y los rivales debatean apenas 214 en 87 capítulos con 2 tercios de trabajo. Los fanáticos eligen a los peloteros titulares mediante votación. Mientras tanto, los jugadores son los que votan por los peloteros restantes, incluidos 5 abridores y 3 relevos. ¡Venga, Don Julio! Ramón Urías regresa encendido. El mexicano Ramón Urías está de regreso en la titularidad de los Orioles de Baltimore. Además, fue fundamental en la victoria de su equipo 10-9 sobre los Rangers de Texas en Oriole Park de Kanjin Yards. Urías Figueroa se fue de 5-2 con una anotada y par de carreras producidas. Esto en el séptimo capítulo, cuando conectó sencillo con las bases llenas ante el dominicano Denny Santana, con el cual anotaron Trim Mancini y Anthony Santander. El mayor de los hermanos Urías Figueroa fue alineado por el manager Brandon Hyde como quinto en el orden y tercera base. Fue su primer juego como titular desde el 7 de junio, cuando se enfrentó a los Cachorros de Chicago. Esta campaña, el mayor de los hermanos Urías batea 2-29 con 6 tablas, 20 producidas, 23 anotadas y 10 dobletes en 51 juegos. Roberto Zuna sigue brillando en Japón, el relevista mexicano Roberto Zuna brilla con luz propia en el béisbol de Japón, con el marín de Chivalote donde volvió a lucir como relevista y logró su segundo haul de la temporada. Esta vez se la victoria de su equipo 5-4 sobre los Fighters de Nippon Ham. Ozuna Quintero ingresó en el séptimo capítulo al lugar de derecho Taiki Toyo para lanzar un inning en blanco donde enfrentó a cuatro oponentes. Esta campaña en Japón, Ozuna ya tiene dos victorias, no suma derrotas, tiene dos hauls en cuatro salidas y tampoco ha permitido carrera todavía. Gran campaña del mexicano. Esto ha sido Genday, con la mejor información, nos vemos en el próximo juego.